De lunes a viernes, ustedes tienen una cita a las 10 de la mañana, porque vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de gastronomía, especialistas en salud, tendencia, yoga, meditación y muchos temas más para que usted sea feliz. Dos horas que queremos compartir con ustedes aquí en mi parque, porque en Telemedellín, aquí te ves.